Aproximadamente el 70% de los organismos capturados en el mar realizan parte de su ciclo de vida en una zona de manglar o laguna costera. Los manglares, además de ser hogar de miles de especies acuáticas, anfibias, terrestres y vegetales, también protegen a las costas de la erosión eólica y del oleaje. Su nombre se debe a que su vegetación la conforman principalmente mangles, que proviene del guaraní y significa árbol torcido. Para muchas poblaciones de los trópicos, los manglares han representado a lo largo de su historia una fuente insustituible de recursos. Sin embargo, el crecimiento de la población y la descuidada explotación de los recursos han ocasionado un deterioro irreversible en estas zonas, poniendo en riesgo a esas poblaciones y a todas las especies que son acogidas en los brazos torcidos del mangler.